Siento el peso de tu cuerpo más cerca a tu aliento, álame Con temor a lo imprevisto, a lo desconocido, bésame Que la noche es eterna, si te encuentras cerca, ámame Que el amor te haya escondido, ablore tus sentidos, quiéreme Solos tú y yo, para amarnos nomás, solos tú y yo, contra el miedo sexual Solos tú y yo, abrazados en la oscuridad Fuego y calor, para encender la piel, fuego y paseo, hoy, mañana y después Que sensación tú comprendes lo que quiero ser Quiero ser osado en explorar tu cuerpo, quiero ser caliente, arena del desierto Tú solo tu prisionera, aquí en la cárcel de mis besos Para amarte como un loco, poseerte poco a poco Quiero enredar en ti mi sueño, hacerte mía, solo mía Quiero ser tu almohada para acariciarte, quiero ser tu sombra para acompañarte Tú solo tú, atrapada entre mi amor y mis sentidos Todo es mejor contigo, sin rechazo a lo prohibido Solo quiero serte mía, solo mía, mía, mía Quiero ser osado en explorar tu cuerpo, quiero ser caliente, arena del desierto Tú solo tu prisionera, aquí en la cárcel de mis besos Para amarte como un loco, poseerte poco a poco Enredar en ti mi sueño, hacerte mía, solo mía Tú y yo, tan solos, tú y yo Unidos en la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tan solos, tú y yo Fuego y calor encendiendo la piel Fuego y pasión hoy, mañana y después Tú y yo, tan solos, tú y yo Y tu cuerpo entre mis brazos Se derrite por el placer Así ¿Quieres más, mami? Tú y yo, tan solos, tú y yo Quiero descubrir con mis manos tu cuerpo Y besarte hasta amanecer Tú y yo, tan solos, tú y yo Tenerte, quererte, mimarte, llamarte Y limar el néctar de tu piel Así Y yo, tan solos, tú y yo Y yo, tan solos, tú y yo ¡Inc Ord hour! ¡Incrediable! ¡Incrediable!